Aby Espinosa, quien le presenta a la letra en el equipo de Gris y de Yandel en la Vox México. Ustedes la pueden ver ya a lo largo de algunos programas donde se ha participado. Ya vienen por ahí todavía las batallas, ¿verdad? Ya estuvo por ahí, entonces nos acompaña el día de hoy. Fuertes los aplausos para Aby, talento minaticleco, orgullosamente de Minatistán, Veracruz. Y bueno, pues acá también es uno de los grandes objetivos de la situación seguir apoyando, por supuesto, el talento que se da en esta petrolería ciudadana.